San Juan San Juan San Juan Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó En Guajataca flojó una media y un zapato Y allá en Camuyate el gato huyéndole se escondió Por allí en San Sebastián chistó si grande corría Porque apenas distinguía la vieja de la canta Aguadilla y San Hernanda ven a la misma hora Y en Aguadilla una señora se cayó muerta del sudo Solo al distinguir el mundo de la vieja voladora En Guanica aterrizó dentro de un cañaveral De esa fin que el mayoral fue el primero que la vio Dice que se le acercó ella con gran precaución Dijo soy de Bayamón salía rumbo a San Juan Sin pensar que esta canta cambiaría mi dirección Música 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 Música